Aunque no lo creas, este increíble bizcocho no lleva harinas. Es un dulce tradicional que pocos conocen y es perfecto para un desayuno delicioso y así de esponjoso. Mira, su historia nace cuando un día un labrador decidió preparar un bizcocho y al darse cuenta de que se había quedado sin harina, decidió usar como sustituto la comida que más le sobraba, las patatas. Así que siguiendo su ejemplo, comenzaremos tomando 500 gramos de estas, previamente lavadas. Las serviremos hasta que queden tiernas y más tarde cuélalas y déjalas entibiar. El siguiente paso será ir retirándoles la piel una a una. Introducelas en un bol grande y poco a poco las machacamos hasta que queden hechas puré. Como te comentaba al principio, a este dulce tradicional sin harina se le conoce como coca de castellón, típico de la provincia que le da nombre. Y como dato curioso, te adelanto que tampoco lleva leche. Estupendo. Ahora deja enfriar nuestro puré completamente. A continuación necesitaremos 6 huevos de tamaño mediano y a temperatura ambiente. Ve separando las claras de las yemas y depósitalas en dos bols grandes. Empezaremos con las claras, a las cuales agregaremos una pizca de sal y una cucharadita de postre de zumo de limón exprimido para que la espuma sea más estable. Seguidamente, toma tus varillas eléctricas y ponte a batir las claras hasta formar un merengue. Tras unos pocos minutos, cuando empiecen a estar espumosas, será el momento de agregar el azúcar. En total necesitaremos 250 gramos, pero para las claras verteremos solo la mitad y de manera progresiva. Por cierto, si hace poco que sigues nuestra cuenta de Food and Glory, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué ciudad me estás viendo para ver cómo crece nuestra comunidad. Cuando tengas las claras bien montadas, reserva hasta más tarde. Vamos con las yemas. Añade en el mismo bol el azúcar restante. Toma de nuevo tus varillas y bátelas hasta blanquearlas. Ahora toma 250 gramos de almendra molida y añádela también al bol, junto con la ralladura de un limón. Mezcla todo bien. Después, incorpora el puré de patatas ya frío con ayuda de un tenedor. Como hago habitualmente, aprovecho este breve instante para mostrar nuestro agradecimiento a dos seguidoras de nuestras recetas de Food and Glory, Lilian Álvarez y Gladys Gómez. Esta receta va por vosotras, amigas. Recupera las claras montadas porque las iremos integrando progresivamente a la mezcla. Para un buen resultado, es importante que mezcles realizando movimientos envolventes tal y como estoy haciendo yo. Para darle forma, voy a usar un molde bajo con forma rectangular. Como ves, lo he forrado con papel sulfurizado y está listo para verter en él nuestra mezcla. Alisa la superficie y llévalo a hornear a 180 grados durante 35 minutos con el horno previamente calentado. Ya verás lo mucho que te va a sorprender este dulce casero. Queda muy húmedo por dentro y su esponjosidad es increíble pese a no necesitar harina. Recuerda dejarlo enfriar antes de desmoldar y de acompañarlo con azúcar glasco impalpable para disfrutar de esta coca de castellón como desayuno o merienda. Si te ha gustado, apoya esta publicación con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta de Food and Glory para descubrir más recetas que saben a gloria. ¡Chao!